¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! ¡Bienvenidos al hangar! ¡Exacto! Gracias Cris una vez más. ¡Bienvenidos a El Hangar! Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial. Bienvenidos al capítulo número 44 de las noticias semanales. La primera parte de este ATV empieza hablándonos de la página web de Telemetría Pública. Para que puedas comprobar el propio rendimiento de tu configuración. Básicamente lo que te enseña es dónde está tu PC en comparación con la media general. Esto lo hacen comparando la CPU, es decir, el microprocesador y la GPU, que es la gráfica. Además se puede ver información como el estado de los servidores. Y de esa manera quieren dar una transparencia y una buena publicidad para que formes parte, en cierto modo, del equipo de desarrollo. De lo siguiente que nos hablan es de la 3.3.5, la cual actualmente está en el PTU, como ya sabéis. Empezaron con los Evocati el mismo viernes que salió la 3.0. Y ya tenemos la primera oleada, la cual incluye suscriptores y concierge. Se planea que se haga pública dentro de muy poquito. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del evento especial Free Flight. Que no es más que un evento en el que podrás jugar y probar Star Citizen con todo su contenido en el parche que está en vivo o justo en estos momentos. Y para ello no vais a tener la necesidad de comprar el juego. Eso sí, será necesario tener una cuenta. Pero recordad que haceros la cuenta es totalmente gratuita. Y que además si lo hacéis mediante nuestros enlaces de referidos, que podéis encontrar en cualquier descripción de cualquier vídeo del hangar, podréis empezar el juego con 5.000 más de dinero. No solo eso, recordad que aquellos que ya tenéis el juego, esta es también una oportunidad muy interesante. Ya que se plantea empezar el 23 de noviembre y terminar el 1 de diciembre. Y cada uno de estos días que pasen van a dejar 24 horas para probar todas las naves volables. De la marca que toque, claro. Tenemos el 23 de noviembre la primera marca, Anvil Aerospace. Con cosas tan interesantes como la Anvil Arrow, la nueva nave. Que además es sorpresa para este evento. Y que por supuesto, debemos entender que si la ponen para este evento, será porque ya es volable. Interesante, eh. Otras naves, también como la Hornet, la Hurricane, la Valkyr y la Trapin estarán disponibles. El día 24 será el turno de Robert Space Industries. Con las Auroras, las Connie y sus Robert. El 25 será el día de Origin, con la nueva serie 600, con la 300, la 85X y también por supuesto la M50. Su nave de carreras. El día 26 será el día de mi marca favorita. La mía, eh. Hablo yo, que soy Marcia. Aegis Dynamic, con naves como por ejemplo la Avenger, la Eclipse, la Gladius, la Hammerhead, la Retaliator, la Sabre y la Vanguard. El día 27 entraremos con Drake. Y más concretamente con la Bucanir, la Caterpillar, la Catlass, la Dragonfly y la Herald. Pasamos al día 28 y es el turno de las naves alienígenas. Podremos pilotar la Cartu-Al, la Nox y las Vandul. El 29 será el turno de Misk, con la Freelancer, la Prospector, la Razor, la Reliant y la Starfarer. Y por último, el 30 el resto de naves, como por ejemplo las Mustang, las Cyclone, las naves de carga MPUV y las Merlin. Siguiente noticia. La misión que pudimos ver en la CitizenCon, pues bueno, en ella vimos cómo funcionaba la multiherramienta de la marca Greycat. Han realizado algunas actualizaciones y lo que podemos ver ahora mismo es más o menos su forma final. El cambio más grande es hacer que se pueda plegar sobre sí mismo para que el jugador pueda guardarla cómodamente. El secreto ha estado básicamente en cambiar la batería de lugar y ponerla unida al cuerpo del arma en lugar de al mango. Además, estamos viendo también el trabajo que han realizado en el cuchillo de la CitizenCon, el cual ha sido optimizado añadiendo nuevos shaders y bueno, también se ha trabajado en su geometría. Por otra parte, nos enseñan cómo están progresando en ArcCorp y el reto al que se enfrentan a la hora de crear un planeta ciudad. Algunas de las dificultades a las que se enfrentan es precisamente en que este no es un planeta orgánico. Habrá muchas zonas en las que no se pueda volar y tienen que trabajar seriamente en el rendimiento. Por último y no menos importante, tienen que hacer que todo esto se vea de manera genial a larga distancia. Para empezar, están buscando una manera de incorporar correctamente unos ecosistemas industriales, grandes cantidades de tuberías y material de construcción y que además, al mismo tiempo, tengan menos altura que una zona de viviendas. Estos deben de ser capaz de verse en largas distancias. Además, tratan de controlar la generación de objetos de manera que sea creíble, ya que en un planeta orgánico no te importa que haya algunas rocas que estén mezcladas con otras. Bueno, en el caso es que en los edificios no puede ser así. Otra clave es intentar que a medida de lo posible, los patrones no sean demasiado repetitivos. En general, se diferencia de Lord Bill en que está mucho más concentrada y todo gira alrededor del edificio de Hearthstone Dynamic. En Arcor habrá muchos edificios grandes y tienen que hacer que se diferencien los puntos de interés y que además se vean bien en las largas distancias. Actualmente están haciendo prototipos ampliando las zonas en las que se funden los ecosistemas, haciéndolos mucho más grandes para que no se noten edificios entremezclados. En definitiva, están trabajando los distintos ecosistemas que podremos encontrar, que vienen a ser barrios ricos, barrios de viviendas normales, zonas de trabajo, zonas industriales, centros comerciales. Y bueno, unir todo esto de manera que quede natural y creíble. Y eso es en lo que se están centrando ahora. Trabajan también con el hecho de que a medida que te separas y te alejas del planeta, edificios grandes directamente desaparecen. Esto está siendo arreglado añadiendo un poco de niebla al ambiente planetario y también han hecho hincapié en que están haciendo versiones de cada uno de los edificios a una auténtica baja, baja, baja cantidad de polígonos para que seamos capaces de verlos a larguísimas distancias sin que esto repercuta, por supuesto, en nuestro rendimiento. Como última noticia, nos comentan que durante la semana del evento del aniversario y el Free Flight no va a haber ATV, ya que van a sacar vídeos específicos de las marcas de las naves. Volveremos a tenerlo el 6 de diciembre. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Esperamos que os haya gustado. Si ha sido así, déjanos un like, un comentario, suscríbete al canal, tanto este como el secundario. Recuerda que puedes hacer tu cuenta gratuita de Star Citizen con nuestros referas, los tienes en el link de la descripción. Y sin más, nos vamos a ir despidiendo. Así que se despide el ciudadano Martian y el ciudadano Anubis. Chicos, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¿Y si la retrasamos y la pulimos un poco y ya está? ¿Y si no? ¿Chris? ¿Ok? Eh, pero... La publicaremos entera, pero con un error. 15.006. Ah, ya lo entiendo. Y entonces lo dejaremos todo arreglado. Eh, en el momento en el que empiecen las rebajas de noviembre. ¿Qué hijo de p***? Y Chris me dijo, voy a timarlos a todos. ¿Pero habéis escuchado lo que ha dicho? Es una monada. Sí, y le vais a comprar todas las naves en el aniversario. ¿Verdad? ¿Qué? Eso es una monada. ¿Qué es lo que es? Es muy, muy cool. ¿Verdad? Sí. ¡Eh! ¡Eh!